El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa. Ya son siete los capturados de los más buscados. Las autoridades reportan las capturas de alias El Chatarrero y alias Ratón. Un presunto integrante de la banda criminal Los Rastrojos, quien delinque en los municipios de Río Frío, Tuluá y específicamente con tentáculos criminales en los corregimientos de Salónica y Fenicia. Fueron capturados en Dagua y Armenia. Un menor falleció 24 horas después de sufrir un accidente de tránsito ocurrido en zona rural de Río Frío. La víctima tenía 16 años. El problema es que el miedo no lo venden en las farmacias, asegura el exalcalde de Tuluá, Gustavo Álvarez García Sábal, frente al tema de extorsiones en Tuluá. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y el secretario de Gobierno opinan frente a las declaraciones del escritor. Un mes después de ser víctima de un atentado, periodista tulueño aún está en incertidumbre si iba dirigido a él. Ministerio de Transporte reducirá peaje en la vía Cali-Palmira. Comunidad de Bosques de Maracaibo reclama presencia de la administración local en el cumplimiento de compromisos. El judo vallecocano sigue dejando el nombre del departamento en lo más alto. Dos tulueños se alistan para representar a Colombia en la selección sub-20 de fútbol. Cerca de 180 deportistas asistieron al festival municipal de minibaloncesto disputado el fin de semana. En época de elecciones no se escucha sino hablar de vías y vías. Amanecerá y veremos después de que pase la contienda. Nos vemos más adelante en La Campana. Bienvenidos a CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver a esta hora. Saludamos a todos los televidentes que nos siguen a través de nuestra página de internet www.teluroproducciones.com Le damos la bienvenida a todas las noticias de la región porque la policía dio captura a dos de los más buscados en el centro del Valle del Cauca. Se trata de alias El Chatarrero y de alias Ratón. Estas personas fueron capturadas en la ciudad de Dagua y en la ciudad de Armenia respectivamente. Según el comandante de la policía de Valle, coronel Mariano Botero, Coviales Chatarrero es integrante de la banda Los Rastrojos que delinquen en el centro del Valle. Este hombre es capturado en el corregimiento de Borrero Ayerbe, municipio de Dagua. Requerido por la justicia, por la fiscalía, por los delitos de concierto para delinquir, agravado, extorsión, puerto y tráfico de armas de fuego. Este hombre estaba dentro de los más buscados, los 20 más buscados del departamento del Valle del Cauca, específicamente con hechos relacionados a la extorsión. Aquí vemos nosotros como estos delincuentes, una vez presionados desde los ejes urbanos principales, directamente se dispersan a niveles municipales, en este caso también de corregimiento, y es allí donde se logra la captura de este importante delincuente. Según el oficial de hace tiempo, se le seguía a la pista a Álex Chatarrero. Este hombre, una vez se capturan allí varios de los cabecillas de esa banda criminal, Los Rastrojos, directamente por ascensión, podríamos denominar, en esa estructura criminal, toma el liderazgo criminal del municipio de Río Frío, pero allí se encarga de congregar 15 hombres más, y juntos con estos delincuentes inician allí procesos estructurales de extorsión, no solamente en este municipio, sino como lo dije interiormente, en Fenicia, Salónica, donde allí ya hay aperturado varios procesos. El coronel Botero expresó que la colaboración de la comunidad fue importante, pues conllevó a la captura de los delincuentes. Es importante recordar a la comunidad que estos avisos informativos que podemos observar, en la parte posterior están desplegados a nivel Valle del Cauca, en los sitios como son las alcaldías, terminales, estaciones de policía, eso con el fin de identificar a esas personas y entregarlas, toda vez de que estas personas, como lo hemos dicho, son calificados como de alta peligrosidad. Y el modus operandi de estos individuos es huir del sitio donde están haciendo daño con el fin de enquistarse en jurisdicciones hasta el momento pacíficas, apacibles, con el fin de asentarse allí y desde allí iniciar, lógicamente, esos procesos delincuenciales. De igual manera, las autoridades capturaron a Alia Ratón, otro de los más buscados, quien fue detenido en Armenia. Un menor de 16 años falleció en la clínica María Ángel luego de estar internado por 24 horas tras sufrir un accidente de tránsito en zona rural de Río Frío. La víctima fue identificada como Jaider Osvaldo Hurtado Tombe, de 16 años. Según la información que fue entregada por parte de las autoridades, el oxiso se desplazaba en una motocicleta a la altura del kilómetro 3 en la vía que conduce del corregimiento de Salónica a Andinápolis, cuando colisionó con un vehículo. El accidente se registró el domingo anterior. El menor sufrió un trauma cráneo encefálico severo. Inicialmente fue remitido hasta el Hospital Kennedy de Río Frío. Por las graves heridas que sufrió, fue trasladado hasta la clínica María Ángel, donde posteriormente falleció. El joven vivía en el corregimiento de Salónica. Con Santos hemos tenido mayores beneficios nosotros los adultos mayores. Por eso voto por la paz, por Santos presidente. No hay medidas claras para hacerle frente a la extorsión en Tuluá. Esa es una de las conclusiones a las que ha llegado el exalcalde de Tuluá, Gustavo Álvarez García Sábal, frente al tema de las extorsiones. Para el exmandatario de los tulueños, Gustavo Álvarez García Sábal, es preocupante que no hayan soluciones concretas para evitar la extorsión en Tuluá. Que no hay medidas claras tomadas por el mando policial. Ya saben muy bien cuál es la situación. Lo sabe la fiscalía. Lo sabe el ejército. Ya ahora lo sabe la Armada. ¿Por qué no toman una determinación? ¿Por qué no buscan verdaderamente la causa del problema de la extorsión? Ya este fin de semana hubo otro granero con otra bomba porque no pagó la extorsión. Y así es cada semana dos y tres veces. Y aquí es que no pasa nada. Señala que a Tuluá lleguen unidades de otras divisiones de las fuerzas militares para realizar operativos. Deja mucho que pensar de las autoridades locales. No me he equivocado cuando he dicho que existe de parte de la policía o de algunos miembros de ella un contubernio en esta situación que estamos viviendo en Tuluá con la extorsión y la intranquilidad. Asegura que esta situación conlleva que la ciudadanía pierda la confianza en las autoridades mientras que no se escucha el pronunciamiento de las agremiaciones. Parece que no se tuviera confianza en la policía, lo que es muy grave, porque la policía le ha servido al país. A mí me cuida la policía después de que cada que hablo me sale siempre alguna amenaza o algún intento de atentado. Pero si a mí me cuida la policía, ¿por qué no puede cuidar a toda la ciudadanía? ¿Y por qué los gremios de Tuluá se quedan callados? ¿Por qué la Cámara de Comercio vive con la boca cerrada? ¿Por qué el Comité de Ganaderos no dice absolutamente nada? ¿Qué le pasa a la ciudadanía? ¿Por qué no despiertan de esta situación? Al parecer en Tuluá nos estamos acostumbrando a los asesinatos, a los atentados, a las extorsiones y al silencio sepulcrar al que nos está llevando la delincuencia. El problema es que el miedo no lo venden en las farmacias. Frente a estas declaraciones, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Juan Guillermo Vallejo, asegura que institucionalmente sí se está apoyando a los comerciantes. Diferente es que no se haga a voz pópula. Ante las declaraciones del exalcalde de Tuluá, asegura el directivo de la Cámara de Comercio que no se han quedado quietos. Para la Cámara de Comercio de Tuluá siempre ha sido una preocupación importante y vital los temas de la seguridad de Tuluá y de la región del centro del Valle del Cauca. El comercio tulueño, el empresariado en la región, ha sido acosado desde hace mucho tiempo por los violentos, por aquellas personas, aquellas organizaciones criminales que han estado haciendo tanto daño en la región. No nos hemos quedado quietos y cada una de las acciones institucionales que desde la Cámara hemos propiciado han tenido que ver con instar a las autoridades que les corresponde desarrollar las acciones, los operativos y sobre todo generar la presencia institucional permanente. En su mayoría las víctimas de la extorsión en Tuluá son los comerciantes y empresarios, los mismos que cuentan con el apoyo de la entidad. Nunca hemos estado alejados del tema. Todos y cada uno de los comerciantes e empresarios que han tenido dificultades han tenido el respaldo de la Cámara de Comercio, han tenido el acompañamiento. Nosotros institucionalmente lo que hacemos es llevar estos casos a las autoridades, a quienes corresponde, con CTI, con GAULA de Policía, con GAULA del Ejército, con comandantes de la región, incluso con la Dirección General de la Policía. Hemos tenido siempre el proceso de llevar estos casos a ellos. Cada una de las acciones visibles que las autoridades de policía o del Ejército han hecho en la región han sido propiciadas por la Cámara de Comercio. La tarea de la Cámara de Comercio es buscar la institucionalidad generando las acciones que se reclaman para la seguridad ciudadana, puntualizo. A su turno, el secretario de Gobierno calificó como injusta las palabras de Gustavo Álvarez García Sábal al señalar que en la policía existe una alianza con la delincuencia. Para el secretario de Gobierno, los resultados por parte de la policía son una muestra del trabajo institucional en busca de la seguridad ciudadana. Son injustas para con unos policías que en Tuluá han adilgado su integridad, han resultado heridos algunos y han mostrado resultados en las últimas dos semanas contundentes contra la delincuencia. Sicarios capturados en flagrancia, extorsionistas capturados en flagrancia, el balance está ahí, los medios lo han cubierto, hay trabajo, hay resultados, hay disminución notable en el número de homicidios versus los años anteriores, hay aumento notable del número de capturas en flagrancia versus años anteriores, sí se está trabajando. Frente al porqué la presencia de la Fuerza Armada de Buenaventura durante un operativo efectuado en conjunto con la Fiscalía en el barrio Ulla, Colombia, explica. Como yo lo veo por la experiencia en el cargo, es que cada organismo judicial e investigativo del Estado tiene una línea de investigación y ellos llevan su investigación hasta el final. No lo veo por el lado de que no confíen en los policías de acá o el ejército de acá, lo veo porque esa investigación, me imagino, debió iniciar por años en otras jurisdicciones y termina acá, como cuando capturan turbeños fuera del departamento. O sea, la investigación empieza acá pero se determina que ellos están delinquiendo fuera, entonces las capturas se hacen con quien inició la investigación, lo veo como un proceso normal dentro de las investigaciones del Estado colombiano contra los delincuentes. Según el funcionario, García Zaval desconoce el verdadero trabajo en contra de la delincuencia que se realiza en el municipio. Son desconocedoras de una realidad que día a día vivimos los que estamos enfrentando y superando la inseguridad en Tuluá. El pasado 2 de mayo registramos el atentado contra la vivienda donde vivía nuestro colega y periodista Eugenio Lucas Mancera. Han pasado un poco más de un mes y él aún se pregunta si ese atentado iba contra su vida. Un mes de incertidumbre han sido estos días luego de ser víctima de un atentado cuando desconocido lanzaron una granada al interior del garaje de la vivienda donde vivía el periodista Lucas Mancera con su familia. Hasta el momento no sabemos qué pasó, por qué y solamente nos dañaron la tranquilidad, la armonía en mi casa. Estoy desplazado en este momento donde unos familiares y no entiendo por qué lo que nos ha pasado a mí y a mi familia. Eugenio Lucas Mancera, quien por 40 años se ha dedicado a ejercer el periodismo, divide su vida en un antes y un después del atentado. Me ha cambiado porque me siento desplazado, me siento cohibido para salir a determinados sitios a pesar de que yo cumplo con mi labor acá en la emisora y otras actividades que también realizo. Pero no ha sido lo mismo, no sé qué hacer, no sé si quedarme en Tuluá o irme porque no sé cuál es ese enemigo oculto que tenemos. Sin embargo, no descarta que este haya sido una equivocación. Me atrevo a decir que de pronto fue un error, pero esos errores ojalá no repitan. Yo no deseo tampoco que le pase esto a un vecino, a un colega, a nadie. Además del apoyo de familia, amigos y colegas, Eugenio Lucas Mancera, como una víctima más, recibirá apoyo de la administración local y como protección un chaleco antibalas entregado por el Programa de la Unidad Nacional de Víctimas. La seguridad ha sido, pues de vez en cuando hacen unas rondas, cuando llamamos acuden inmediatamente, pero me siento como desprotegido. Pero paradójicamente, aunque porte un chaleco antibalas, el medio de transporte más frecuente es la motocicleta. Así, ¿qué seguridad tiene? A continuación, una muy buena noticia para todos los transportadores, porque el Ministerio de Transporte anunció una reducción en el peaje en la recta Cali-Palmira. A continuación, les estaremos ampliando esta información aquí en CNC Noticias. Seguimos con más noticias y esta sí es una muy buena para todos los transportadores, porque la Ministra de Transporte anunció que se reducirá el valor del peaje ubicado en la vía Cali-Palmira. En la visita a Palmira de la Ministra de Transporte, fue el Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura el que dio a conocer que rebajará considerablemente el valor de los peajes de la recta Cali-Palmira. El Gobierno Nacional lo que ha considerado es la necesidad de crear una tarifa diferencial para el transporte público, o sea, creará la tarifa especial, que sobre la tarifa existente vamos a tener una reducción de 2.000 pesos en el valor en los peajes de Ciudad y Estambul para los vehículos de transporte público registrados en los municipios de Palmira y Pradera. En el caso de los particulares que hoy ya tienen una tarifa especial que les permite hoy pagar alrededor de 5.200 pesos, vamos a profundizar esa tarifa especial con un descuento adicional de 1.500 pesos, es decir, van a quedar con una tarifa de 3.700 pesos también para esos dos peajes de Ciudad y Estambul. Es una petición del pueblo desde que se firmó esa concesión, concesión que está también en los entes de control y en la fiscalía porque está denunciada como una adición a esa concesión que no se cumplieron los requisitos legales y hay observaciones de los entes de control muy estrictas sobre el tema. No obstante eso, mientras estaba pues el proceso de investigación en la fiscalía, el gobierno del presidente Santos ha decidido asumir la diferencia de peaje porque es un sentimiento de todos los aquí presentes de esta ciudad que el costo de los mismos no obedece a las condiciones también de vida de esta ciudad y demás municipios aledaños. La ministra también hizo énfasis en el Aeropuerto Internacional de Palmaseca donde se invertirán 240.000 millones de pesos para obras de remodelación. Gracias a Santos, mis hijos están en el programa de Cero a Siempre. Voto por la Paz. Santos, presidente. Con una inversión de 2.530 millones de pesos, el Ministerio del Interior entregó un nuevo parque automotor a la policía en la ciudad de Buga. Eso con el objetivo y con el fin de contribuir a la seguridad ciudadana. 48 motos y 6 vehículos completamente nuevos entregados en Buga hacen parte de la estrategia para mejorar el sistema de seguridad que presta la Policía Nacional. Sí, efectivamente. Esto es parte de un convenio que se ha hecho con el Ministerio del Interior por valor de 2.530 millones de pesos donde el municipio de Buga está aportando 507 millones de pesos. Aquí están los impuestos que pagan los bugueños para invertir en seguridad. Según el funcionario, en los próximos meses se realizará una segunda entrega que consiste en los equipos tecnológicos. Y obviamente que el componente tecnológico lo vamos a recibir en dos meses, que consiste en 110 radios, dos antenas de repetición, PDA, aparatos electrónicos para detectar e identificar las placas, huellas de ciudadanos antecedentes. Esta dotación permitirá a las autoridades seguir trabajando para combatir los altos índices de homicidios que se reportan en el municipio. Nosotros le vamos ganando la batalla a modalidades delictivas como el secuestro, la extorsión, el terrorismo, que son delitos de mucho impacto. Aquí en Buga los tenemos muy por debajo y ahí vamos ganando la batalla. Desgraciadamente la vamos perdiendo en un delito de alto impacto social como es el homicidio. A eso es que queremos apostarle precisamente aumentando con este componente que nos está llegando hoy de 8 a 16 cuadrantes. El propósito al incrementar el número de cuadrantes es tener una mayor agilidad de respuesta por parte de las autoridades. Y precisamente en la ciudad, señora, el nuevo comandante de estación, los resultados de los últimos meses en materia de seguridad habría precipitado la salida del mayor Wilson Gutiérrez, quien estuvo en este cargo por más de un año. Luego de estar más de un año como comandante de estación, el mayor Wilson Gutiérrez le dice adiós a UGA. En su reemplazo llega el teniente coronel Javier Pineda Sáenz, proveniente de la ciudad de Bucaramanga. El coronel Pineda, quien acaba de terminar su curso de ascenso, llega a desempeñarse como comandante de la Policía Metropolitana de la Ciudad de los Parques. 21 años marcan la carrera profesional del nuevo comandante de la ciudad de UGA, quien dice que llega a combatir el flagelo o el homicidio que por estos meses está azotando la ciudad. El oficial fue presentado ante los medios de comunicación de la ciudad señora en la tarde de este martes. Compartimos un sentimiento mundial. Ven con papá a compartir en familia un mes lleno de fútbol, actividades y muchos premios en el Centro Comercial La Herradura. Para este martes 10 de junio, conéctate con el Mundial. Diviértete tomando tu foto y sé parte de las caricaturas Pasillos R y S. Desde este martes 10 de junio, conéctate con el Mundial en el Centro Comercial La Herradura, donde compartimos un sentimiento mundialista. La Secretaría de Educación Departamental del Chocó y la Administración Temporal, garantizando la calidad de la educación, ha seleccionado y nombrado a los 40 docentes que hacían falta para complementar toda la nómina educativa en este departamento. Ellos entrarán a cubrir las plazas vacantes que habían quedado en los últimos meses debido a algunos traslados que se habían efectuado y algunos docentes que ya se habían pensionado o fallecido. La selección de los docentes se hizo teniendo en cuenta los requerimientos de cada establecimiento educativo, buscando que los 29 municipios no certificados del departamento puedan tener su planta completa y ofrecerá el servicio educativo sin interrupciones. Hoy estamos vinculando 40 docentes en la planta de cargos del departamento del Chocó, todos nombrados provisionales en vacancia definitiva, que van a prestar el servicio en sitios tan importantes como es Río Sucio, Litoral del San Juan, Cunguía, Bojayá, entre otros. Estos docentes hacen parte de cubrir las novedades que se presentan en los establecimientos educativos por retiro de docentes, fallecimiento de docentes o renuncia de ellos. Ingresé a la página, con mi hoja de vida y gracias a Dios fui seleccionado. Terminé de llenar el proceso selectivo del 3, el mismo 3. Tuve la dicha de viajar y la expectativa que me llevé de hora es que realmente se necesitaba. Había una necesidad amplia en el concepto de matemática, hace dos meses no había docente y gracias a todos los procesos selectivos y a la gran capacidad que ha tenido la gerencia el doctor Martín Incapié, que eso me da mucha alegría. Estoy súper feliz, dichosa de trabajar con los niños, de irme a cumplir con mis labores como docente, de transmitirle mis conocimientos a ellos y servirles como un ejemplo. Gracias a Santos, hoy todos los colombianos tenemos más cobertura de salud, por eso mi voto es por la paz. Santos, presidente. Una nueva pausa en CNS Noticias, pero ya regresamos con más información. Recuerden, estas son las noticias que usted quiere ver. La autora conferencista y empoderadora de competencias de comunicación a nivel internacional, la señora Sonia González, de paso por Tuluá y como invitada especial de FENALCO, realizó una conferencia sobre el tema El Efecto, el sello personal que todos tenemos y reflejamos en los demás. Con ella estuvo nuestra compañera Sugei Patiño, para que nos hablara un poco de qué se trató esta conferencia delante Sugei. Pues así es, me encuentro con Sonia González, ella es la anfitriona de esta noche, de esta conferencia llamada El Efecto, aquí en el Club Confenalco, y precisamente ha sido además autora de muchos libros, es una motivadora, una autora impresionante. Bienvenida a CNS Noticias, hablemos de esta conferencia. Bueno, estamos aquí, muchísimas gracias a Tuluá por esta acogedora recepción, que es ciudad tan agradable, que tiene un efecto muy particular, y es eso de ser una ciudad que te acoge, es lo que uno siente inmediatamente. Pues El Efecto es un libro, producto de una investigación sobre las competencias de comunicación, que es esa cosa que tú causas frente a la gente, y cómo empoderarlo y llevarlo a otro nivel. El Efecto es cómo nosotros podemos impactar más, convencer más, y ser personas de influencia a partir de una mejor comunicación. ¿Tiene que ver de pronto con la forma de uno ver la vida, de relacionarse con los demás, o cuál es este secreto? Tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con de qué manera tú puedes conectarte mejor con la gente, a partir de tu esencia personal. Unos son cálidos, otros son rígidos, cada uno tiene un efecto distinto. Lo importante es cuál es ese diseño que tú tienes, y cómo lograr llevarlo a un mejor nivel. ¿Por qué es importante, por ejemplo, para los comerciantes, para los empresarios, y para el público general que hoy está reunido aquí en el Grupo Confenal? Porque si tú logras entender tu efecto, y si logras ver tus fortalezas y debilidades del efecto, vas a llegar a un nivel mucho mejor para trabajarlo día a día, y ser una mejor persona. Pues doctora, muchos éxitos, y qué bueno tenerla en Tuluá, y que esté más tiempo aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes como medio de comunicación, gracias a la ciudad, y vamos con todo el efecto. Así es, ella es Sonia González, es la ofrecista invitada de esta noche aquí en el Club Colonial Confenalco, por supuesto con todos los comerciantes y empresarios de la ciudad. La información con Sufi Patiño, CNC Noticias. Y a esta hora vamos con la comunidad, porque en Bosque de Maracaibo, se quejaron a instancias de CNC Noticias por la falta de atención de la administración local, luego de pactados algunos compromisos que tienen que ver con la pavimentación de una vía principal en este barrio de Tuluá. Aquí tenemos a uno de los líderes comunitarios. Según el líder comunitario Gerardo Antonio Ortiz, desde el mes de septiembre del año pasado, el alcalde José Germán Gómez se reunió con la comunidad para comprometerse a pavimentar la Carrera 19, considerada la vía más crítica de Bosque de Maracaibo. Resulta que la Carrera 19 es la vía donde está nuestra parroquia, la Sagrada Familia. El párroco ha hecho un esfuerzo muy grande y tiene la parroquia muy linda, y es la vía más fea que tiene, y es la vía central de Bosque de Maracaibo, el cual necesitamos que por favor nos la intervengan. El líder comunitario asegura que ha calmado los ánimos entre la comunidad que ha estado a punto de tomar acciones de protesta para que se les preste atención. Allí en este barrio hay muchos abogados, hay gente que me dice, bueno, vamos a pasar una tutela, vamos a hacer una acción de cumplimiento, hay mucha gente que dice, no, vamos a cerrar las vías, vamos a las vías de hecho, vamos a, pero yo creo que si uno por las buenas no consigue nada, por las malas menos. Y dice que el compromiso del pavimento está por escrito y existe en la Secretaría de Obras Públicas. El hecho es que ya hay un documento que está firmado por la Secretaría de Obras Públicas, y de verdad pues al menos el barrio quiere que la Secretaría de Obras Públicas vaya, porque allá no la conocemos, entonces queremos que al menos vaya y mire a ver qué es lo que va a hacer. El mal estado de las vías es general en Bosque de Maracaibo, según el Comunal. Sí, muchos huecos, allí los perros salen a hacer sus necesidades, los carros pasan a altas velocidades y generan polvo, el cual genera virosis, hay mucha gente enferma, entonces la gente está muy inconforme debido a eso. Por ahora espera que su queja sea atendida lo antes posible, pues la zona se hace cada vez más intransitable. La Cámara de Comercio, que es la encargada de la Plaza del Mecato dentro del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, ya se encuentran finiquitando todos los detalles para que en la versión número 59 todo esté perfectamente organizado para propios y visitantes que lleguen a la 59ª Feria de Tuluá. Ya lo saben, entonces la Plaza del Mecato a cargo de la Cámara de Comercio tendrá además de artistas, muchos, pero muchos, muchos mecatos para que todos vayan y disfruten. Este año la Plaza del Mecato se va a engalanar con temas alusivos al Mundial de Fútbol de Brasil y con pantallas para seguir los pormenores de esta gran fiesta. Temas alusivos al Mundial, como grandes novedades tenemos que este año vamos a proyectar algunos partidos dentro de la Plaza del Mecato, tenemos una pantalla gigante donde vamos a poder ver los partidos más importantes del día. La otra fiesta la colocan los mecateros, quienes llegarán desde diferentes partes del país para deleitar el paladar. Hemos fortalecido un poco el tema de la presencia de otras representaciones de Colombia en el tema de Mecato, tenemos una delegación importantísima de Cauca, vienen seis mecateros con mecato típico de la región, que para nosotros no es tan conocido, pero para ellos sí vienen a conocer. De la región de Cundinamarca también tenemos tres representantes muy importantes, tenemos algo de mecato salado, entonces también tenemos las típicas empanadas en un sitio mucho mejor dotado para que la gente cómodamente se sienta a disfrutar de este mecato salado. La música como siempre está amenizando este espacio dedicado al paladar con diferentes géneros y ritmos de artistas tulueños. Este año hemos organizado 100% la parrilla artística y le hemos dado la oportunidad a la mayor cantidad de talento tulueño, de hecho la parrilla artística está conformada por talento tulueño 100% y ha sido una experiencia bien bonita darle la oportunidad a todos estos artistas tulueños para que utilicen la plaza del mecato como un sitio donde ellos puedan exhibir su talento. Danzas, boleros, rumba y comidas hasta antes de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en la típica plazoleta del mecato para que la familia disfrute un ambiente familiar dentro de la feria. A continuación la sección salud del hospital Rubén Cruz Vélez. Bienvenidos a la sección en salud del hospital Rubén Cruz Vélez. Les habla el enfermero jefe Javier Rojas del área de promoción y prevención. El día de hoy vamos a tratar un tema específico que es la jornada que se realizará como plan de contingencia para este mes con lo que se maneja de las ferias del municipio de Tuluá y posteriormente el inicio del mundial de fútbol. Son fechas importantes y fechas vitales para todos los tulueños, centro vallecocanos que se encuentran, que llegan y son aledaños a nuestro municipio. Ferias de nuestro municipio son de vital importancia ya que en ellas vamos a tener una diversidad de culturas etnias en nuestro municipio. Vamos a tener agroexpo donde vamos a tener múltiples visitantes, múltiples actividades y debemos de tener en cuenta y de referencia otras series de actividades. Primero como tal, no dejar nuestros hogares solos ya que podemos ser sorprendidos por los amigos de lo ajeno. Segundo, llevar exclusivamente lo necesario para esta serie de actividades. Y en tercer lugar, tener en cuenta lo algo vital e importante. Cómo consumir el licor, en dónde compramos el licor y cuáles son las actividades que se van a manejar con esto. Cabe resaltar que de acuerdo a las estadísticas realizadas en años anteriores, se ha comprobado que las lesiones traumáticas a causa del aumento de accidentalidad en carreteras se han dado por el exceso de consumo de alcohol. El Hospital Rubén Cruz Vélez tiene un puesto de salud 24 horas disponible para todos nuestros usuarios y todas las personas que se encuentren dentro del coliseo. Vamos a tener el control comédico, vamos a tener personal asistencial y disponibilidad de ambulancias en caso de remisiones y que se requieran para los mismos. Precauciones. Las mujeres, mujeres maternas en estado de gestación, los adultos mayores, es saber hasta qué horas vamos a estar, evitar estar en los sitios de aglomeración o donde se van a realizar las actividades como son los conciertos, tener precauciones, manejos para ellos, ya que con ellos se tiene un trato adecuado y diferente en el manejo. Es así como el Hospital Rubén Cruz Vélez, velando por el bienestar de la ciudadanía, ha realizado un plan de contingencias con actividades concurrentes que logren identificar y corregir los factores de riesgo que se puedan ocasionar en situaciones multitudinarias que afecten la salud de la comunidad. Indispensable la hidratación de todas estas personas, saber dónde vamos a estar, cómo vamos a estar, el cuidado que debemos tener con los niños, saber cuándo estos niños estén cerca a los animales que van a estar en exposiciones, hasta dónde pueden llegar, preferiblemente siempre estar con un acudiente o identificar los niños. En ocasiones se ha presentado que los niños se han extraviado y tenemos información de los menores en la suela, de los zapatos. Suena algo chistoso, pero es de vital importancia saber que ahí tenemos un número telefónico donde la policía, bomberos, defensa civil, Cruz Roja, incluso el personal asistencial del hospital puede llegar a identificar y poder dar un feliz término a un niño que se encuentre perdido, desaparecido por cualquier actividad o descuido a alguno de los padres. Por otra parte, el aliciente del Mundial de Fútbol que se va a desarrollar y tenemos fechas específicas con el plan de contingencia que estamos desarrollando desde nuestra institución, se daría desde el miércoles de Cabalgata hasta el día martes, que es donde vamos a desarrollar toda la serie de conjuntos de actividades y esperamos tener un balance positivo en cuanto a estas actividades. Con el Mundial de Fútbol, tener en cuenta lo que son las caravanas, el licorado adulterado, las mujeres, los niños, las personas que se encuentran, vivimos las fiestas, vivámoslas en paz, sepamos en dónde podemos disfrutar nuestras actividades, con quiénes estamos para relacionarnos en cuanto a disfrutar de nuestra camiseta o de un uniforme de fútbol y poder tener un feliz término. A continuación, los indicadores económicos del día. Una pausa y al regreso tendremos los deportes con Brian Castrillón. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a toda la información deportiva en CNC Noticias. El judo de Vallecaucano sigue dejando al departamento en lo más alto. Así, se vio reflejado en el campeonato nacional donde participaron en la ciudad de Valledupar. En suelo vallenato, el valle quedó en lo más alto del podio a lograr el campeonato en las categorías sub-18, sub-21 y de colores. Logramos obtener el primer lugar en la categoría sub-18, categoría sub-21 y los yudocas de Tuluá hicieron aportes con medallas de plata y medallas de bronce en este torneo. Por Tuluá viajaron ocho yudocas que dejaron el sudor en el campo para lograr el triunfo, donde están tres precios de plata y cinco de bronce. Para tener en cuenta, destacar fue Cristian Pérez, quien ocupó el segundo lugar y Daniel Castaño, quien ocupó el segundo lugar a nivel nacional. El campeonato nacional tuvo un nivel alto, teniendo en cuenta que viajaron los mejores yudocas de las diferentes regiones del país. Bastante reñido, estuvo bien reñido este torneo y pues vemos con gran sorpresa cómo van subiendo las delegaciones de los otros departamentos. El primer puesto fue ocupado por el Valle, el segundo por Risaralda y el tercer lugar fue para Bogotá. No hay camino para la paz, la paz es el camino, por eso nosotros los jóvenes votamos por la paz, votamos por Santos presidente. Durante el fin de semana deportivo que se vivió en Tuluá, también estuvo presente el baloncesto. El festival de esta disciplina se realizó en el Coliseo de la Institución Educativa Julián Restrepo. Aproximadamente fueron 180 los deportistas que asistieron al Festival Municipal de Minibaloncesto. Realmente desde hace muchos años no teníamos tanto niño, tanta niña jugando en un mismo escenario, aparte de los juegos intercolegiados. Hemos tenido muy buena acogida de parte de los grupos participantes. Para el Líndero el objetivo es central, fomentar la práctica de esta disciplina entre niños y jóvenes y llevar la masificación hasta los colegios. El objetivo del Instituto Municipal de Deporte de realizar este festival es enamorar a las niñas del baloncesto, que en un futuro tengamos una buena camada de niñas de donde escoger para unos juegos departamentales. Fueron 12 los equipos presentes en competencia que representaron las diferentes instituciones educativas de la ciudad. Para nosotras es una experiencia más maravillosa y también de ahí podemos conocer a otros rivales y mejorar cada día mejor. Me parece muy chévere ya que nos ayuda a jugar en equipo y nos ayuda a crecer cada día más como compañeras. Muy buena ya que todos los equipos vinieron, estuvieron reunidos, hicieron muchos eventos y con esto nos ha estado ayudando a los eventos que hemos tenido. En el festival hubo un buen rendimiento donde cada uno de los planteles educativos mostraron la preparación que tuvieron para las competencias. creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. La selección femenina de fútbol de Tulva sigue destacándose a nivel de torneos nacionales. Ahora, dos de nuestras campeonas se alistan para conformar la selección sub-20 de Colombia. Después de participar de un campeonato en La Paila donde se llevaron el título, las niñas de la selección femenina de fútbol se preparan para otro torneo. Pero la fortaleza está en las piernas y la velocidad de Xiomara y Daniela, dos candidatas llamadas a ocupar igual número de cupos en la selección sub-20 de Colombia. Tenemos dos niñas que ya están en las listas de selecciones Colombia, Daniela Ruiz y Xiomara Cortés, ellas ya figuran y ya en cualquier momento son convocadas para diferentes selecciones, yo creo que la sub-20 en este caso. Hoy, con gran honor, tenemos 12 niñas que están haciendo ahorita parte de la selección Valle en la categoría juvenil y en la categoría prejuvenil. Son ellas, precisamente, ejemplos de autoridad y femenilidad en el deporte que practican. Siempre trato de todo lo que yo he aprendido en otro equipo, en otras selecciones, trato de venirse a dar a conocer a las niñas que apenas están empezando en esto y siempre trato de ser, no la mejor, pero sí dar lo mejor de mí. Bueno, ¿convocada a la selección colombiana? Sí, gracias a Dios, el año pasado estuvimos en la convocatoria sub-20, pues por cosas de destino, quién sabe, no pudimos estar dentro de las que viajaron al torneo, pero pues ahí dándole gracias a Dios por todas las oportunidades que nos da día a día. Las ganas que tenemos todas de aprender a salir adelante y hacer un buen papel en la cancha. Esa convocatoria sub-20, ¿qué tal? La sub-20 no, es muy bonita, una experiencia que cualquiera quisiera vivir y nada. ¿Y preparándote para jugar ya con la selección colombiana? Sí, claro, como todo, preparándonos todos los días, entrenando fuerte para ser mejores cada día. La reina del deporte en Tuluá se preparan para dos competencias nacionales en las que esperan salir campeonas y mantener la buena racha, comandadas también por sus estrellas sub-20. La selección masculina de fútbol también se prepara para dar lo mejor. Por el momento, las convocatorias para los jóvenes que quieran hacer parte de ellas se encuentran abiertas. Conformar la base del equipo que representará a Tuluá en la categoría varones en juegos departamentales es el objetivo principal del profesor Didier España, entrenador del equipo. En este momento estamos terminando la preselección de 30 jugadores para iniciar con ellos el proceso que llevará a cabo una preparación más profunda en el sentido de dejar una selección Tuluá que nos pueda representar el año entrante en juegos departamentales. El buen nivel técnico y la preparación y fogueo constante hablan de un equipo que se prepara para grandes retos. Este equipo tiene fortalezas en cuanto a que los jugadores tienen buena talla y buena condición técnica, los jugadores que se han presentado en este proceso. Y la otra fortaleza es el nivel que presentan en este momento y la cantidad de competencias que ellos han podido afrontar. Nos estamos preparando físicamente, táctico, todo. Ya quedamos en la preselección y vamos con toda para el otro año. Mucho ánimo y disciplina, más que todo porque si usted no tiene disciplina, pues no llega a ningún lado. La convocatoria para los jóvenes que estén a integrar la selección masculina de fútbol está abierta. Queremos hacer el último llamado, ya lo hemos hecho directamente con los clubes, a los jóvenes nacidos en el año 2000-2001 que quieran conformar la selección Tuluá, que se presenten los días martes, jueves, aquí en el estadio 12 de octubre, para que sean valorados y tenidos en cuenta. Un equipo de campeones que apenas nace y espera que otros talentos se integren a él. Hermes Comunicaciones, alquiler de Sincar para venta de minutos. Informes a los celulares 315-767-6720, 320-675-1125 y 320-686-8399. Uno de los deportes más practicados por los jóvenes es el ajedrez, que aunque no exige contacto físico, sí necesita toda la atención y concentración de quienes lo practican. Eso es lo que nos cuentan los campeones en CNS Noticias. Ellos son solo niños, pero juegan al ajedrez como unos verdaderos expertos y nos enseñan sus secretos profesionales para aprender como ellos. ¿Qué tiene que hacer uno para aprender ajedrez? O sea, ¿qué es como lo más importante? Aprender los movimientos de las fichas, practicar problemas y leer mucho sobre eso. Me gusta por lo que es de concentración, creatividad y de agresividad también. Bien, ¿y qué tiene que hacer uno para aprender a jugar bien ajedrez así como tú? Primero que todo, hay que poder mover las piezas, saber mover las piezas y ahí ya así practicar mates. Los invito a que aprendan a jugar ajedrez, que les enseñará mucho este juego. La participación en los Juegos Súperate ha sido masiva, según el entrenador Robinson Vargas. Estuvimos muy buena asistencia de las diferentes instituciones educativas y colegios privados. El torneo en la rama femenina terminó ya dando victoria al colegio en la categoría sub-17, el colegio María Auxiliadora y en la categoría sub-14, el colegio María Antonia Ruiz. ¿Qué tal nivel técnico de estas niñas? Bueno, ganaron las que entrenan, las que tienen un proceso ya de varios años, entonces esperamos que estas niñas sigan avanzando en lo que corresponde a la disciplina de ajedrez. Bueno, ¿y con los jovencitos cómo les va? Bueno, con los jóvenes tenemos fuerte competencia, ya que a nivel ya masculino los niños son más competitivos. Una disciplina que exige constancia y preparación, que ayuda a mejorar los procesos cognitivos en los niños con esfuerzo y concentración. No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla, por eso voto por Santos presidente. Así llegamos al final de toda la actualidad deportiva en CNS Noticias. Los dejo con una pausa para comerciales y ya viene Marta Lucía Valencia y la campana. Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNS Noticias. Suena nuestro primer campanazo. El comandante del segundo distrito de la policía, Mayor Giovanni Guerrero, entregó el balance de operatividad ante el Consejo Municipal. Entre las cosas que dijo es que las muertes se redujeron al igual que las extorsiones. Señaló que hay una sensación de inseguridad. Y qué pena, pero decir sensación de inseguridad es una cosa. Es como si la inseguridad no existiera, sino que fuera una suposición de la comunidad. Ahora, el tema de la falta de confianza en la policía y que la solución es invitar a la ciudadanía a que confíe, no es tan sencillo. Bueno, se necesitan resultados, señores, resultados reales, reacción oportuna, capturados y judicializados. Aunque la verdad, tal como lo dijo el mayor, ante el Consejo ellos se la pasan capturando gente. Pero que la fiscalía los deje libres. Por ejemplo, en el caso del robo de celulares o carterazos o robos de cadenas, por ser de menor cuantía, pues los dejan libres. ¿Qué le vamos a hacer? Ese es nuestro sistema penal. Pero el tema con la policía va más allá de las cifras y necesitan, repito, resultados, señores, resultados, no solo cifras. Bueno, señores, continuamos. Me cuentan mis campaneros que por todas partes han escuchado que ya está listo el presupuesto y el plan de inversión para la vía Tuluá-Río Frío-Trujillo. Yo sé que están en ley de garantías y por eso no han comenzado. Pero mientras tanto, los cráteres de la vía se hacen cada vez más y más impresionantes. Si no fuera por el amigo Tapahuecos, ¿quién sabe qué sería de nosotros quienes a diario transitamos por esta vía? Ya sea hacia algún barrio o hacia Nariño o hacia Río Frío o Trujillo. Estaré muy pendientes que sí se inicien las obras. Yo veré. Espero que ustedes también me ayuden a hacer veeduría. Sigue sonando nuestra campana y hablando de vías, la vía Tuluá-Rosas Valles sigue siendo el caballito de batalla sobre el cual cabalgan algunos políticos en Tuluá para que los tulueños voten por Juan Manuel Santos. Mientras tanto, el fortín político de Oscar Iván Zuluaga habla de la seguridad democrática. Creo, contado pues este respeto por ambas campañas, que las propuestas deben ser más concretas sobre Tuluá con nombres propios. Tenemos muchas problemáticas que requieren atención urgente de nuestro futuro presidente, sea quien sea. Así que antes de votar, piensen bien, lean los programas de ambos candidatos y no solo se quede con lo que los dirigentes políticos de su partido le dicen. Es un consejito con mucho cariño. Y suena nuestro último campanazo. Señores, ya huele a feria. Y me pregunto a qué le huele al candidato de a pie para ingresar al Coliseo con 10 mil pesos por persona antes de las 4 de la tarde y 13 mil pesos después de este horario. Porque lo general no va solo. Además, si quiere estar bien cómodo en la zona de espectáculos, pues vaya mirando precios en el famoso VIP. No olvide sumarle la comida, la bebida, las compras a los artesanos, el antojito de helado o chorizo sobre la carrera 30 o cualquier otra comidita dentro del Coliseo de Ferias. Además, señores, sumen el taxi o la remontada de la suela de los zapatos si es que se va a ir y volver a pie. Pero por favor, mi recomendación es no lleve bebés en brazos. No se haga ese mal ni a usted ni a su bebé, ni siquiera en coche. Si quiere ir a la feria, deje a sus chiquitos con alguien responsable en casa, pero no los exponga a tanta multitud y estrés. Por eso le digo, ya huele a feria. Bueno, señores, es todo por hoy en la campana y también nuestra emisión de noticias. Nos encontramos mañana con muchísima más información a partir de las 8 en punto de la noche. Por este su canal 2NC Teluro Producciones. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Que descanse. Ya son siete los capturados de los más buscados. Las autoridades reportan las capturas de alias El Chatarrero y alias Ratón. Presunto integrante de la banda criminal Los Rastrojos, quien delinque los municipios de Río Frío, Tuluá, y específicamente con tentáculos criminales en los corregimientos de Salónica y Fenicia. Fueron capturados en Dagua y Armenia. Un menor falleció 24 horas después de sufrir un accidente de tránsito ocurrido en zona rural de Río Frío. La víctima tenía 16 años. El problema es que el miedo no lo venden en las farmacias, asegura el exalcalde de Tuluá, Gustavo Álvarez García Sábal, frente al tema de extorsiones en Tuluá. Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio y el secretario de Gobierno no opinan frente a las declaraciones del escritor. Un mes después de ser víctima de un atentado, periodista tulueño aún está en incertidumbre si iba dirigido a él. Ministerio de Transporte reducirá peaje en la vía Cali-Palmira. Comunidad de Bosques de Maracaibo reclama presencia de la administración local en el cumplimiento de compromisos. El yudo vallecocano sigue dejando el nombre del departamento en lo más alto. Dos tulueños se alistan para representar a Colombia en la selección sub-20 de fútbol. Cerca de 180 deportistas asistieron al Festival Municipal de Miliballon sexto disputado el fin de semana. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce, presentó CNC Noticias. De hecho, un avistado en la selección sub-20 de fútbol. Seguimos ya! Conferencia de las cargas, hybridización actuales, monasterios da caricuna Mondial en la selección sub-20 de fútbol. Este es el final del cuadro de la creación del partido, Seguimos ya! Conferencia de las cargas, hybridistas, известas de la selección sub-20 de fútbol. Son, naturalmente dulce, transifinalmente, y es la creación del fútbol. Son, naturalmente primero el día,